Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis, muchos de ustedes ya me conocen, yo soy el profesor del taller de creaciones audiovisuales. Ustedes han visto que en la plataforma tenemos el aula del taller. Ahí yo ya les dejé un tutorial que les hice del correcto uso del programa Movie Maker, que es el programa que ustedes tienen en sus computadoras para la edición de video. Ahora, en este nuevo video, yo lo que les propongo es darle las pautas básicas para una correcta filmación. Uno de los errores comunes es en el momento de que ustedes tienen que filmar y necesitan captar el audio, captar la voz de la persona que están filmando, como por ejemplo en este video, lo hacen en lugares donde hay mucho, se pierde mucho el sonido, hay mucha interferencia de otros sonidos ajenos. Si yo voy a filmar afuera y paso en un auto, el micrófono de la cámara va a recepcionar el sonido de ese motor, entonces también es probable que no se escuche bien lo que yo estoy diciendo. Lo mismo sucede cuando uno filma afuera y hay mucho viento, el viento también, ese sonido del viento nos tapa nuestra voz. Así que en el momento de tener que filmar, tengan en cuenta el sonido que hay en ese lugar, busquen el lugar apropiado para que no se pierda lo que ustedes dicen. Hay veces que hay que tener en cuenta todo esto, por ahí no tenemos los elementos, pero por ahí no son los mejores. Si nosotros tuviéramos micrófonos, corbateros, entonces ya es diferente. Pero aprovechemos al máximo los recursos que tenemos y conteniendo estos detalles podemos sacarle mayor provecho. Bueno, quiero probar a ver si se siente el ruido que yo les comento que hace cuando hay viento. Igual en este momento me parece que el viento se fue. Ahí se escucha algo. Hoy en día ustedes tienen la suerte de poder filmar con las netboot, con una cámara de foto, con una filmadora, con los celulares. Antes para nosotros eso era muy difícil porque antes solamente si había una filmadora se podía filmar. Las filmadoras tenían costos muy elevados y no siempre podíamos hacerlo. Uno de los errores comunes al filmar con celulares es filmar en forma vertical. Ustedes pueden ver que un televisor, una pantalla de computadora, la misma la netboot, tienen forma horizontal. ¿Qué pasa? Yo filmo un video en forma vertical y después cuando lo llevo a la computadora pierdo espacio. Me van a quedar los espacios negros a los costados y no aprovecho al máximo la pantalla. Entonces acostúmbrense a filmar de forma horizontal. De esta forma. Entonces ahí vamos a aprovechar al máximo la pantalla. Y a la vez también tengo más área para poder filmar. Algo a tener en cuenta es la luz. ¿Dónde se encuentra la luz, la mayor entrada de luz cuando entrevistamos o filmamos a una persona? En este caso la luz está detrás mío. O sea que yo tengo un contraluz. Seguramente ustedes a mí me van a estar viendo oscuro. Entonces si yo tengo una ventana atrás con entrada de luz no es lo mejor, no es lo más adecuado. O lo mismo si estoy afuera no puedo filmar con el sol atrás mío porque sí o sí va a salir oscuro. Por ahí para hacer una toma, para mostrar, una toma más artística sí queda lindo. Pero cuando está hablando esta persona no porque realmente pierde calidad la imagen. A mí me gustaría poder explicarle los distintos tipos de planos que existen para que ustedes también cuando vayan a hacer un video tengan en cuenta estos planos. ¿Cuáles son estos planos? Muchos de ustedes ya lo conocen. Nosotros sabemos que tenemos un plano general. El plano general es cuando nosotros queremos mostrar todo, toda la imagen. Este sería un plano general. Tenemos el plano entero. El plano entero en este caso sería solamente mostrar a la persona de cuerpo entero. El otro plano sería el plano medio. El plano medio es de la cintura para arriba. En este plano nosotros lo usamos mucho para cuando queremos mostrar las expresiones. Queremos también mostrar el fondo que hay pero no en forma tan amplia como el plano general. Después tenemos el primer plano que sería esta parte. El primer plano. Y después tenemos el primerísimo plano. Y también tenemos el plano detalle. El plano detalle es cuando queremos mostrar una parte en particular. una llave. Eso se usa mucho, por ejemplo, en las películas de terror que muestran que lleva el cuchillo a la mano. Bueno, estos son los distintos planos. Si yo hago una entrevista, seguramente el principal plano que voy a estar usando es un plano medio o un primer plano para mostrar las expresiones de las personas que hablan. Si yo voy a filmar una clase de educación física y seguramente use primero el plano general para mostrar todo el contexto, el patio, corriendo, vamos, venimos.